Y bueno, anoche se registró la explosión de un tanque de gas estacionario en un taller de radiadores en la colonia San Matías, en Puebla. El estallido provocó el derrumbe de un edificio de tres niveles y ocho departamentos. Por fortuna, las personas que estaban en el edificio fueron rescatadas. No hay muertos. La zona quedó acordonada para continuar con las investigaciones y, por supuesto, para resguardar las pertenencias de los que ahí viven.